No lo juguen No pago cabrón, esta escondido We keep begin, ste niggi All day, everyday, mother fuckers Ya que te estamos buscando, cabrón Aquí todos los pain están full of the bala hueca Los cosos sin cortar de perico y de manteca La tu pa' si vas a sentir cómo te pone a ser mueca Cabrón, aquí a nadie esta boca, pero no le puedo caer Yo siempre arranco porque puedo Aquí lo que se invierte es seguida pa' atrás lo hacemos Sacamos el mini Draco y le repito el donde sea te cosemos Yo a ningún cabrón le temo, tu sabes como lo hacemos Estos PR, todos los R aceitao No ron que si tu lo que te pasa es asustao Saludo a todos los panas míos que andan revelao Engrilletao, por la calle en rifletiao Te pillamos por ahí cabrón vas tiro deao Vamos a dejarte frente a tu casa tirao Yo se que en la casa de cristal tengo un cuarto guardao Pero ese fue después que te deje el Draco pegao Mamón, ya tu me acabo a Bayamón Fumándome un Blom Me dicen Chilli Lido le ronca como lón Ya a ti si te queda cabrón Hasta las babies en chula me llaman Chilli Capón I'm a gangsta nigga, you can't see me nigga Everyday fucking bitches getting paper nigga Tenemos dinero pa' fulletear los poines enteros Te pusiste jarrón carl y te caiste tu primero Aquí todos los poines estan full yo de bala hueca Los cosos sin cortar de perico y de manteca Date un paso y vas a sentir como te pone a hacer mueca Cabrón, aquí a nadie estamos capiéndole hueca Cabrón, aquí a nadie estamos capiéndole hueca I got money nigga You know who it is Chill me, chill my life Los del puente hoy te lambe bicho Sammy Melody Patagonia Lo you, lo you girl Drag your records Nigga